Dividiremos para ello, siempre que veamos este esquema, o sea, con la raíz para arriba, esto se lee 13 entre 3, ¿de acuerdo? Siempre que la raíz esté arriba. Viendo esta primera cifra, vemos que es menor que el de afuera, no alcanza, así que juntamos, ahora es 13, ahora sí ya no es menor, ahora sí alcanza. Así que 3 por cuánto me acerco a 13, pero sin pasarme? 3 por 5, 15, se pasaría, así que le bajamos a 4, 3 por 4, 12, así debajo y restamos, 13 menos 12, 1. Como ya no hay número que baje, ahí podría terminar. Y si termina ahí, el 1 sería el residuo y el 4 acá arriba sería el cociente, pero si necesitamos la respuesta hasta los decimales, tenemos que continuar. Como acá no hay número que baje, completas con 0, siempre con 0. Y como estás agregando un número que bajó de la nada, entonces en esos casos acaba punto decimal. Ahora, 3 por cuánto para 10, sin pasarse, por 3, ¿verdad? Porque sale 9. Lo resta si queda 1. De nuevo baja otro 0 para seguir, pero acá ya no pones otro punto porque ya habías puesto, sigues nomás. A ver, 3 por cuánto para llegar a 10? Por 3, ¿verdad? Que sale 9. 10 menos 9 es 1. Y vemos que esto se va a repetir, ¿verdad? Porque acá aumentas un 0 de nuevo. Y acá 3 va a seguir aumentando mientras continúes acá debajo. O sea, sale 4.333 infinitamente, ¿verdad? Otra forma de escribir es así. Lo que está después del punto repitiéndose, lo colocas una sola vez, pero con el sombrerito de periódico. Esta es otra forma de escribir cuando el que está después del decimal se repite infinitamente. Y listo. Respuesta final. Respuesta final. Gracias.